El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, saludo motero, dos al pecho, uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titulares de las principales informaciones del día, hoy miércoles 25 de enero del 2017. Así fue como el líder de los comerciantes, José Gregorio Jaimes, anunciaban de manifestante los resultados de la reunión con la Secretaría del Interior de Bucaramanga, la doctora María Adela Pulido. Muchas son las dudas de algunos conductores con respecto a la nueva medida del pico y placa. Conductores confundidos por nuevo pico y placa en el centro. El día que no tienen pico y placa, si tienen un menudo impar o impar, no podrán entrar al centro desde la avenida Quebrada Seca hasta la calle 45. Pero los agentes de tránsito ya no podrán imponer ni siquiera comparendos pedagógicos. Dijo la Secretaría del Interior. Así se vio el plantón de comerciantes del centro de Bucaramanga en el plantón frente a la alcaldía, pidiéndole al alcalde que recibirá la Comisión de Comerciantes y Motociclistas para derogar la medida del pico y placa. Estamos cansados de que el comercio formal esté en la alcaldía. ¿Qué exigían los comerciantes del centro de Bucaramanga en plantón frente a la alcaldía? Este es el listado de los líderes que estuvimos reunidos con la señora secretaria del Interior, María Adela Pulido, quien nos escuchó y prometió que nos recibiría el alcalde de Bucaramanga mañana a las 9 de la mañana. Líderes de los comerciantes invitan a los comerciantes empleados de los almacenes y del comercio, motociclistas y a toda la ciudadanía mañana para que nos paremos en frente de la alcaldía y hagamos un plantón con el propósito de que el alcalde se dé cuenta de que no es a unos poquitos a los que está perjudicando, sino a toda la ciudadanía. Los policiales requirieron la cédula de los motociclistas, pero ninguno... Estos policías, pero especialmente este moreno, escuche lo que dice. ...droga, pero ninguna. Solamente piden la cédula y por qué no requisan, que tal que yo sea un atracador que lleve droga o algo. ¿No sabe que le gusta hablar más de los policías? Yo hablo más de los policías que no hacen bien. Le pedí que me requisaran y requisaran a todos los motociclistas para evitar que motociclistas en moto sigan atracando, robando y transportando armas y droga. Este policía, especialmente de CAI y la Concordia, quienes hacían un puesto de control, conducían esta motocicleta, se molestaron porque les dije que requisaran y no solo pidieran la cédula. Este es el sujeto capturado que se masturbaba dentro de un bus delante de una dama, quien lo grabó con su teléfono celular y con eso fue prueba suficiente para que hoy lo capturaran vendiendo el periódico en las calles de Bucaramanga. La inspección de tránsito de Florida Blanca advirtió... Las fotomultas en Florida Blanca solo podrán ser revocadas... Revocadas, perdón, por fallas en el debido proceso. Según el inspector de tránsito Ariel Caimes, en la entrevista que le hizo el periodista Edward Pinilla. Inicialmente, detrás de este proceso democrático... Esta es la belleza de Oscar Iván Díaz, quien hoy estuvo pescando en ríos revuelto en la campaña, en la protesta de los comerciantes. Y muchos bobitos le firmaron la firma para revocar el mandato al alcalde, nuestro alcalde Rodolfo. Este señor recogió firmas en protesta de los comerciantes. Los concejales liberales, aunque lo nieguen, lo utilizan porque están sin plata y sin puestos públicos debido a que el alcalde a él y a los concejales los dejó como el ternero. Estos son dos ratas que entraron a la clínica de ontología dental salud en la calle 41 con 35 en Bucaramanga y se robaron dos teléfonos celulares de alta gama. Por negar la atención en salud, a los pacientes con adicción... Café Salud, según la Corte Constitucional, les hizo un llamado de atención por no atender a las personas que tienen enfermedades mentales. La preocupación ven los gremios de transportadores de Florida Blanca. En Florida Blanca, los mototachistas y carros piratas le roben el cliente al transporte ilegal, dicen los tachistas. El tránsito seguirá siendo operativos contra la piratería en la cumbre y otros sectores. Esta es la belleza del secretario de la gobernanza, Manolo Azuero, quien de manera arrogante respondió que no derogará la medida de pico y placa en el centro de la ciudad. Quisimos dar solución, eficacia. En Florida Blanca, el alcalde Tormantilla puso en funcionamiento la vía que pasa por la nueva sede de la UIS y por esa razón ya van a construir la sede o a terminar la sede universitaria de la UIS en Florida Blanca, según el rector Hernán Porras. Estos y otras informaciones del día estaremos ampliándole la presente misión de impacto, el defensor de los motociclistas. Saludos, motero. Saludos, motociclistas. Manejen seguros con el grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. La sede principal está ubicada en la carrera 36, número 4207, barrio El Prado. La sucursal del centro está localizada en la carrera 10, número 4170. La sede de pie de cuesta se encuentra en la calle 7AN, número 1526, local 2, diagonal al centro comercial de La Cuesta, teléfono 632-7878. Si usted está interesado en conocer más, ingrese a www.seapracticar.com o comuníquese a los teléfonos 632-7878, 634-4020, 632-7777. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto. Hamburguesa santandreana, ¡qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutis. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Comenzamos con el desarrollo de las principales informaciones que le hemos presentado en titulares. Aquí en Impacto. Veamos cómo el líder de los comerciantes, especialmente del sector de parqueaderos, en el plantón hoy frente a la alcaldía, cuando estuvimos concentrados diciéndole al secretario de gobierno, a la secretaria de gobierno, al doctor Miller Salas, director de tránsito, y al ingeniero Rodolfo Hernández, que no estábamos de acuerdo que eliminara o derogara esa medida del pico y placa en el centro que está llevando a la quiebra a los comerciantes. ¿Qué se logró? ¿Qué dice el líder de los parqueaderos, José Gregorio Jaime, sobre este tema? ¿Cuáles fueron los resultados de la reunión con la secretaria del Interior, María Edela Pulido? Hablamos durante el día de ayer en la reunión sostenida con el presidente de Renalco y Cámara de Comercio. La situación es la siguiente. Mañana tenemos una reunión con el señor alcalde Rodolfo Hernández a las 8 en punto de la mañana para definir el retiro del pico y placa actual. Vamos a declarar una hora cero a partir de las 10 de la mañana, que se supone ya se ha definido la situación actual. En este momento, ¿qué queremos? Ustedes vamos a manejar tranquilidad, así como lo hemos venido haciendo durante el transcurso de la manifestación, y el conformismo. Entonces, solicitamos a todos ustedes mañana estar muy atentos a cómo se desarrolle la reunión con el señor alcalde. Vamos a ver 8 representantes de ustedes, junto con el alcalde, definiendo el tema del retiro del pico y placa actual. Esperamos que el señor Rodolfo Hernández sea consciente de la situación que vive actualmente en el centro de la ciudad de Bucaramanga y expensa del área metropolitana. Se da y corrija el error cometido por su actual secretario de Tránsito y Transporte. Y, muy simplemente, recordemos el pico y placa que se venía manejando en épocas anteriores de dos dígitos de uno por día, de lo que va a actuar. Vamos a ver que el gobierno es el señor alcalde, por favor, ante todo. Queremos que mañana el alcalde nos atiende. Bueno, esto fue lo que dijo Hernando Barajas, de acuerdo al resultado que obtuvimos hoy, que desde las 2 de la tarde estábamos reunidos casi hasta las 5, que duramos con la secretaria del Interior de Bucaramanga, María Adela Pulido, quien de manera respetuosa nos recibió, lástima que un abogaducho se portó muy mal, fue muy grosero y, además, agresivo, aunque aparentaba decencia y mucho conocimiento, intentó grabar en varias oportunidades que por qué el alcalde no lo recibía él mañana en la reunión con los comerciantes y con el veedor ciudadano José Velázquez, a quien vamos a estar mañana definiendo o tratando de luchar para que quiten ese pico y placa, que no sea solo en el centro, sino que lo quiten toda la ciudad, porque así se lo demostramos. Pero Suzuki le tiene las motos. Este es Suzuki Motoriente, en la carrera 27, con calle 52, avenida González, Valencia. En donde usted puede adquirir las motocicletas Suzuki, la GN, la CGS, también la Gitzer, todas las motocicletas que usted quiera comprar en Suzuki Motoriente, Suzuki Mundo Cross en la carrera 15, con calle 24, esquina. Jornada continua para que usted adquiera las mejores motos para trabajar, para divertirse. Suzuki Mundo Cross, Suzuki Motoriente en Bucaramanga. Saludos para todas las personas que están en la citoría en este momento. Los conductores están confundidos con el nuevo pico y placa, con la resolución 29, aunque esta nota que hizo el canal TRO la pasaron a mediodía. Eso no es lo que va a ocurrir, porque ya no le van a hacer a usted comparendos ni pedagógicos, ni comparendos sancionatorios por pasar por la Quebrada Seca, por el centro, por la 36. Usted sí tiene carro, tiene moto, mañana, pasado mañana, van a poder transitar tranquilamente hasta que logremos, ojalá que deroguen la nueva medida del pico y placa a los comparendos sancionatorios, tal y como lo decía la resolución 29 del tránsito de Bucaramanga. Saludos para Pepito Pérez, de Seguridad Ciudadana Bucaramanga. Me informan que en este momento se acaba de presentar un fuerte tiroteo en el sector de Villas de San Ignacio, al padecer entre pandillas de drogas. Recuerde que hace poco por ese sector también mataron a un señor de 40 años e hirieron a otra señora también de la misma edad, que al parecer es un ajuste de cuentas por drogas. Los conductores están confundidos. ¿Qué dice la información? Muchas son las dudas de algunos conductores con respecto a la nueva medida del pico y placa. Una de ellas tiene que ver con el tránsito por el margen de la zona céntrica de la ciudad. La avenida Quebrada Seca, la carrera novena y la calle 45, por si de pronto desea dejar a una persona cerca al lugar donde no puedes ingresar. Y no tiene el más mínimo inconveniente. De igual manera, muchos de los conductores manifiestan tener muy en claro cómo funciona esta nueva medida. No podemos ingresar a la zona centro, pero igual hay parqueaderos donde usted puede dejar la moto y desplazarse hacia la zona centro para hacer sus cosas. Mi pico y placa es para el viernes. Entonces, para hoy tengo entendido que acá en el centro puedo transitar. Hoy no tengo pico y placa en el centro, es el día de mañana. No tenga que ir al centro y esté en un día que no puede, ¿cómo va a ser? Parqueadero y a pie, no hay de otra. ¿Tiene conocimiento claro al respecto cómo y en qué condiciones puedes transitar en la ciudad de Bucaramanga? Sí, claro. Yo sé que el día par hoy estamos, legítimamente podemos transitar por el centro de la ciudad. Para evitar desinformaciones y especulaciones, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga invita a la ciudadanía a leer detenidamente el acuerdo que decreta el nuevo pico y placa en la ciudad. En la página web de la dirección de tránsito, direcciondetransitobucaramanga.gov.co Ahí aparece la resolución y la podemos descargar y leerla, como lo decía anteriormente, puntualmente, para que de verdad tengamos conocimiento pleno. He de recordar que a partir del próximo lunes, las sanciones a los infractores serán con multas económicas. No, confundidos muchos. Gracias a Dios no es sancionatorio. O sea que usted mañana sirvió la de la desobediencia civil que habíamos proclamado, aunque algunos estaban molestos, pero ya no van a sancionarlo a usted si va en moto, por carro o carro por el centro de Bucaramanga. Ya no lo van a sancionar. Tranquilamente puede ir a comprar mañana, puede ir a las plazas de mercado a comprar también en los centros comerciales, en San Andresito Centro, disculpen, donde hay una promoción de útiles escolares y feria de la tecnología en San Andresito Centro para que usted adquiera todos los productos en esa gran feria escolar que se va a realizar allí. La perfumería de Químicos y Sabores es el único lugar donde a usted le venden el perfume que usted usa, que a usted le gusta, pica pica, en Manvalenzuela Sánchez. ¿Cuál es el perfume que usted usa? Porque me imagino que usted ya no usa pachurín, sino un buen perfume. Entonces, cómprenlo en la perfumería de Químicos y Sabores, en la calle 33, 26, 94, junto al semáforo para que adquiera el perfume que también que usa su esposa. Si usted quiere, puede llamar a domicilio porque allá al 32, 35, 13, usted dice, mire, yo quiero tal colonia, yo quiero tal fragancia para mí o para mi esposa o para mi novia o para mi hijo. Y se la envían a domicilio para que usted tenga la facilidad de ahorrarse muchísima plata, de ir al centro a hacer cosas. ¿Qué dicen o cómo se vio el plantón de los comerciantes desde al mediodía, antes de mediodía, que marcharon por toda la calle 36 y hasta la sede de la alcaldía, hasta el parque, ¿cómo se llama? García Rovira. Así fue como con rechiflas, pitos y con arengas, los comerciantes de la Plaza de Mercado Central, del Centro Comercial Fegali, del Centro Comercial Bucacentro, Epicentro, los comerciantes del San Andresito Centro, los de los parqueaderos, los peleteros, los comerciantes de los eléctricos de la 17, del Centro Comercial Panamá, del Centro Comercial Epicentro y Omnicentro, protestaron en contra de las medidas que pretende imponer el director de tránsito de Bucaramanga, el ingeniero Miller Salas, con el propósito de un nuevo pico y placa que restringe la movilidad. ¿Qué más dijeron estos comerciantes? Si así fue como empleados, televidentes de impacto, se mostraron satisfechos y que mañana van a salir no solamente los comerciantes, sino todos los empleados, porque si no salen mañana y aplican la medida, de todas maneras, se van a quedar sin empleo, sin tener ingresos para sus familias. Por eso es importante que mañana, según los comerciantes, asistan desde las 8 de la mañana frente a la alcaldía, perdón, frente a la alcaldía, no, el plantón se va a realizar frente a la alcaldía, pero la movilización empieza desde el Parque Santander, más televidentes haciendo el saludo motero de impacto, todos ellos, gracias a Dios, son fieles televidentes de impacto en todos los sectores, los de la Plaza de Mercado Central y todos nuestros amigos. Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte, saludo motero para esos amigos, también para el parqueadero Tierra Santa, Vicente Arias, que es fanático de impacto. En Carbonileña fui a almorzar hoy, y ahí vine, ¿qué almorcé? Yo me almorcé una deliciosa mojarra, frita, más arroz blanco, sopa del día, patacones, ensalada, limonada, panela y postre, por 13 mil pesos nomás, un pescado que ustedes lo cobran en 20 mil en otra parte, si usted entra a una pesquera le cobran en 30 mil. ¿Qué más había? Había pechuga, 13 mil pesos, media libra de pechuga, sopa del día, arroz todo por 13 mil pesos. Todos los almuerzos son ricos en Carbonileña, el parque Turbayo a mediodía, vea, costillitas de cerdo, 13 mil pesos, sobre barriga, 13 mil pesos, también hay punta de anca, ochatas, 14 mil pesos, son media libra, o sea, no es un pedacito, es bastante, sabe de mucho, y con un buen asado en término, tres cuartos, así es muy delicioso. El lomo de cerdo, también media libra de lomo de cerdo, sopa del día, arroz, arepa, santandereana, acompañamiento, limonada, postre, sopa, bueno, en fin, todo muy rico, y por supuesto la mojarra, todo en Carbonileña. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte, mañana yo voy a estar desde las 8 de la mañana en el parque Santander, porque no podemos permitir como motociclistas, ojalá todos los motociclistas vayamos, 8 de la mañana, no hay pico y placa en el centro, no van a colocar comparendos al sonatorio, logramos eso hoy, ni a los carros ni a las motos, por favor, señores automovilistas, señores comerciantes del centro, Jorge Orduz, saque a sus empleados, los almacenes de Magazine de París del señor Charlie Joseph, que por favor saque a toda la gente, todos los locales del centro deben estar cerrados mañana, y los empleados, en vez de llegar a trabajar, ojalá el jefe les tome lista y les haga firmar la asistencia, pero en el parque Santander, porque todos vamos a bajar hacia la plaza Bolvogalán, no, más abajo, al parque García Rovira, frente a la alcaldía, si no vemos bastante presencia, con toda seguridad que nos van a mamar gallo, y el alcalde no va a echar para atrás ninguna medida, a las 9 de la mañana ya tiene que estar resuelto la medida, según dijo el dirigente de los comerciantes, porque si no hay ninguna solución, a las 9 de la mañana vamos a salir a hacer plantones por toda la ciudad, porque no pueden permitir, no podemos permitir que nos impongan restricciones, tras de que estamos fregados, las ventas están malas, los motociclistas tenemos SOAT más caro, técnico-mecánica más cara, impuesto departamental y municipal más caro, gasolina más cara, todo más caro, y resulta que nos pagan, o tenemos que pagar por un seguro 450 mil, o casi 500 mil que yo pago por cada moto, imagínese usted, y no poder usarla durante casi 160 días, porque no puedo ir al centro, eso es criminal, entonces vamos a salir todos, pero no saque disculpas, que es que tengo que trabajar, porque el día que le quiten la moto, o el día que usted necesite al centro, usted va a tener que pagar tal si o pagar más, porque no va a poder ir, vamos a ir mañana, de todas maneras, ¿cómo se vivió ese plantón? ¿y qué exiquían los comerciantes? Y que estamos cansados, de que el comercio formal, esté en condiciones miserables, y desconocidos, nosotros señor alcalde, también tenemos derechos, y conocemos nuestros deberes, y como somos conocedores de nuestros deberes, somos comercio formal, pagamos cámara de comercio, estamos afiliados a Feralco, no queremos más payasos, que hablen por nosotros, aquí estamos las familias vulnerables de Bucaramanga, las empresas que realmente están generando empleo, ya no van mentiras, estamos cansados de la burocracia, de los políticos de turno, de los concejales oportunistas, somos nosotros el pueblo, y si el pueblo unido jamás será vencido, adelante, adelante, alcalde de la tela, de la tela. Qué bueno lo que dijo ese comerciante, del sector de los eléctricos, del sector de las ferreterías, de concejales oportunistas, que están utilizando un idiota útil, para que adelante un proceso de revocatoria, del mandato del alcalde, no podemos nosotros unirnos, a ese comité revocatorio, y a reunirle, o a firmarle, a ese comité, ¿por qué razón? Porque esos son intereses politiqueros, si nosotros estamos en desacuerdo, con el alcalde de Bucaramanga, y el alcalde de Bucaramanga, nos llega a traicionar, y a confirmar el pico placa, que implementó Miller Salas, con la resolución 29, ahí sí vamos a hacer, pero un proceso revocatorio, por cuenta de nosotros, de los motociclistas, y de los comerciantes, de los ciudadanos, que nos enteríamos atropellados, si el alcalde mañana, no deroga esa medida, pero no vamos a firmarle, un proceso revocatorio, de los que fueron lambericas, de los concejales de Bucaramanga, que están utilizando, esos señores concejales, a un bobito, para que recoja firmas, y hable por ellos, y pelea además con los periodistas, no, no vamos a firmar nada, hay que leer bien, lo que vamos a firmar, no firme nada, por favor, porque otros están recogiendo firmas, aprovechando este momento, y así no es, si recogemos, es porque hacemos nosotros, un propio proceso, que dicen también, los líderes de los comerciantes, pero que dice manejar, que dicen los motociclistas, los conductores de motos, de carros, que necesitan comprar el seguro, pues que van a ir a manejar, las 24 horas del día, 6, 83, 25, 00, allá si usted no tiene toda la plata, para el seguro, se lo van a financiar, vaya a manejar, en todas las sedes, en Florida Blanca, en la Cumbre, en Quirón, bueno, en todas partes, en la Glorieta del Parque de San Francisco, y si usted no tiene, la licencia de conducción, aproveche, en manejar, saque la licencia, de conducir, muy barata, concurso, más barata, que en cualquier otra parte, saludos, ahora para todos los amigos, para mi amigo Miguel Saavedra, de manejar, para el pastor Víctor Mancilla, y su esposa Doña Doris, de manejar, para Susana Archila, que también están en la sintonía, estos son los líderes, mire el listado, y Nicole si lo puede agrandar, y lo puede mover, con el cursor adelante y atrás, que estuvimos en esa reunión, hoy con la secretaria, de gobierno, María Adela Pulido, bueno, no, no pude, más arriba, bueno, más arriba, allá está José Velázquez Pereira, que representa la Avenida Poder Motero, José Gregorio Jaimes, que representa el sector de los parqueaderos, ayúdeme a leer, Nicole, porque yo ya, es que no alcanzo a leer, bueno, agrandelo nomás para que se vean los nombres, si es tan amable, bueno, de la Defensoría del Pueblo, hubo gente de la Personería, del edificio Plaza Central, del Centro Comercial Panamá, del Centro Comercial San Bazar, de la Plaza de Mercado Central, bueno, mucha gente, muchísimos, ahí estaban, no es que no alcanzo a leer bien, yo ya no veo ni por la familia, pero es el listado de las personas que estuvimos allí, en esa gran manifestación, en esa gran reunión, donde logramos que por lo menos el alcalde nos escuche mañana de manera directa, bueno, seguimos en impacto, en, ¿en qué vamos? ah, pero no, no, es que resulta que hay una peluquería en Bucaramanga, en cabecera, detrás de los cinemas, donde usted puede ir para que la señora Amparo le arregle el color de cabello perfecto para los hombres y para las mujeres, se llama Letelier peluquería, además allá le hacen las últimas técnicas en color, le asesoran qué corte de cabello, qué color de cabello le queda bien a usted, qué debe hacer, cómo es el kit para el arreglo de la novia, para que toda la familia se arregle allá, el manicure y pedicure que lo realiza la señora Soiré, también la decoración de uñas, los peinados, las extensiones, las cejas, bueno, todo lo que usted necesite, cambio de imagen, últimas técnicas de color, en Letelier peluquería, detrás de los cinemas de cabecera, carrera 354896, si quiere llame a este número, apúntelo, para que lo tenga el número telefónico, 6437525. Los líderes de los comerciantes, están invitando mañana, apenas salimos de la reunión, empezaron a invitar a la gente, a los comerciantes, a los empleados, a los motociclistas, a los automovilistas, a todos, para que mañana nos presentemos en el Parque Santander, a las 8 de la mañana, y de allí marchar por todas las 36, para ir hasta la alcaldía de Bucaramanga, y así el alcalde se dé cuenta, que no son poquitos los que piden, sino que a todos nos está afectando, ese pico y placa, que quiere imponer el señor Miller Salas. ...permanente, por la situación que se dio, según lo que diga el señor alcalde, que la respuesta sea positiva, es obvio que nos iremos todos a trabajar, pero esperamos el acompañamiento, de la misma manera como decimos hoy, en decencia, sin bloquear vías, sin alterar el transporte, sin ser vándalos, pero solidarios con el momento que vamos a vivir mañana, a partir de las 8, es una indicación a todos, a que nos acompañen, hoy no hagamos nada, no protestemos, no se remordías, no maltratemos a nadie, porque nosotros somos comerciantes decentes, pero mañana, de acuerdo a la medida que se toque, pues qué pena tendremos que actuar, para bien o para mal, esto es lo que decía el mono, que había salido como él estuvo invadiendo el parque Centenario, cuando había el San Andresito en el Centenario, lograron conformar y fundar dos centros comerciales, el San Andresito, la isla y San Andresito Centro, ellos no quieren volver a las calles, pero si atacan el comercio formal, con esa medida de pico y placa, con toda seguridad que van a haber más ventas ambulantes, porque ya no va a ser rentable, tener un negocio, o estar metido dentro de un centro comercial, dentro de un local pagando, sino más bien alquilan una bodega, y sacan la mercancía de la calle, y ventas ambulantes, y el problema va a ser peor para el alcalde de Bucaramanga, porque no va a tener plata, del impuesto de industria y comercio, no va a tener plata tampoco, del impuesto predial, en fin, la cosa se le va a poner dura, por eso el alcalde tiene que ser muy inteligente, y es muy inteligente, titulares de las noticias más importantes, y las informaciones que les vamos a presentar, después de la pausa, estos policías en la avenida González Valencia, especialmente este moreno que viene aquí, se molestó porque le exigimos, de que requisara a los motociclistas, que me requisara a mí, y no solo me pidiera la cédula, porque si me requisara a mí, quiere decir que hay las requisas, para otros motociclistas, que pueden ir armados, que pueden traficar con droga, y que pueden atracar a otras personas, capturado este sujeto, que vendía bonais y periódicos, después de que en un video, cuando se transportaba en un bus, solo prácticamente, se masturbaba delante de una señora, que gracias a Dios logró grabarlo, para que hoy le pongan el delito, lo capturen por el delito, de acceso carnal abusivo, la inspección de tránsito de Florida Blanca, foto multa, solo podrán ser revocados, por fallos en el debido proceso, según el inspector, de tránsito de Florida Blanca, Ariel Jaimes, el promotor, este señor, de la revocatoria del alcalde, que estaba pescando en Río Revuelto, y mañana quiere ir a la marcha, hay que decirle que no, y sacarlo, porque no es posible, que con engaños, recoja firmas, para revocar al alcalde de Ucaramanga, porque no le dio puesto a los concejales, y no le dio burocracia, así lo niegue, el pastorcito mentiroso, Oscar Iván Díaz, es el títere de ellos, estos dos ratas, y este rata, mire cómo se robaban, dos celulares de un solo tacazo, en una IPS, en la clínica odontológica, salud dental, en la calle 34, con calle 41, con carrera 35, en Ucaramanga, Café Salud, según la corte constitucional, no tiene, por qué negarles, a las enfermedades, a los enfermos mentales, la atención, Estas y otras informaciones del día, les presentaremos, después de la siguiente pausa, saludos motero. Cuando tu corazón te dice, que es onda, es onda, y onda, es onda. Ve y aprovecha, durante lo que nos queda del año, y compra tus últimas unidades, con el IVA del 16%, no la dejes pasar, y aprovecha las últimas unidades, con el IVA del 16%, cuando tu corazón te dice, que es onda, es onda, y onda, es onda. Espere, uno. Voy a acercarse al local, de la Santandería de Casco, en la carrera 18, número 48, 17, en el barrio La Concordia, acá se nos instalamos, de manera instantánea. Practicar, primera empresa habilitada, en Colombia, por el Ministerio de Transporte, como Centro de Enseñanza Automovilística, nivel 3, lo invita a conocer, por qué, practicar, es la diferencia. Hace unos años, cuando terminé mis estudios, de universidad, quise aportar, al desarrollo de mi región, hoy practicar, es ese sueño, materializado, puesto al servicio, de los santandereanos, por una santandereana. Ford Plus, fabricamos una gran variedad, del artículo de innovación, y última línea, en fibra de vidrio, tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores, y maniquíes, de todas las edades y estilos, tipo europeo, somos una empresa líder, en el mercado, visítenos, en la avenida La Rosita, 1815, Ford Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio, y manejar limitada? No mi amor. Cuidado papi. Manejen seguros, con el grupo manejar. Pie de cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio, y su rum personalizado. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte, saludo motero. Ahora para todos los amigos, a la Charlie Joseph, de Camisa Magazine de París, y todos los que nos están sintonizando en este momento. Veamos cómo estos policías se arrecharan, especialmente uno, no, el flaquito no es un señor, es un caballero. Pero este se molestó porque yo le dije, oiga, ¿me va a requisar a mí? Solamente me va a pedir la cédula, requícenme y requícenos a todos, no nos molestamos. Porque cuando nos requisan, quiere decir que nosotros evitamos que nos roben la moto o desde otra moto roben a un familiar, roben a mi mamá, roben a mi tía, o a quien sea, o a un hijo, o a una, bueno, a quien sea, o a cualquier ciudadano, a mi vecino. Ah, pues el policía se arrechó, y yo le dije, usted que habla mal de los policías. Le digo, sí, yo hablo mal de los policías torcidos, que no hacen bien su trabajo. ¿Por qué? Y como me reviró, pues yo lo grabé y lo voy a pasar. Los policiales requirieron la cédula de los motociclistas, pero ninguno lo requisaron. Pueden ir armados, pueden tener alguna cocción de droga, pero ninguna. Solamente piden la cédula y por qué no requisan, que tal que yo sea un atracador que lleve droga o algo. Yo hablo mal de los policías que no hacen bien su trabajo, como por ejemplo usted. Este video lo vamos a pasar al señor general para que se dé cuenta de cómo operan de mal los policías. ¿Qué dice usted con respecto a esto? ¿Usted se siente seguro cuando a usted lo requisan, porque saben que a otros también están requisando en caso de que vaya armado y lo pueda atracar a usted? No, porque deberían, así como fíjense, documentos, hacer una revisión de inspección completa, una requisada al ciudadano para que permiten que no corten armas y que no corten armas y que no corten armas y que no corten los papeles y así y así y ahí está un objetivo como este. Gracias. Ese señor es un ciudadano que viene, es un motociclista que tampoco se va a rechar como se arrechó el policía, tampoco se va a molestar si lo requisan, porque quiere decir que si lo requisan a él está requisando a todos los motociclistas que vayan, porque vea, motociclistas con cuchillo atracan a las muchachas para robarle los celulares, a los hombres, agarran a cuchillo entre ellos, entre los ñeritos especialmente que van en motos ñerex y esas otras motos pequeñitas, qué terrible. Entonces, ¿por qué hacen esas cosas? No, terrible. Carbonileña, qué rico ir a comer en Carbonileña. Mañana voy a almorzar, bueno, voy a escoger que hay lomo de cerdo 13 mil pesos, un almuerzo súper ejecutivo, media libra de carne, eso es mucho. Bueno, ya mojarra almorcé hoy, que vale 13 mil, pechuga almorcé ayer, vale 13 mil pesos, costillitas de cerdo voy a almorzar mañana, costillitas de cerdo, media libra, sopa de arroz, arepa santandereana, acompañamiento, ensalada, limonada de panela y postre, seguro que mañana voy a ir, o para los que quieran les gusta la sobre barriga al carbón, asada en carbón, no es a la plancha ni nada, ni con mantecos ahí que escurra, no, es asada en carbón, media libra o punta de anca o chatas o sopa del día, bueno, lo que usted quiera, 14 mil pesos en carbón y leña a Parque Turballe, quiere almorzar y en las noches las comidas rápidas de carbón y leña. Seguimos, mire este video de estas dos ratas y después le pasamos las fotos, pero primero, miremos el video, ah no, no miento, es que voy muy adelante, ¿cómo fue capturado este sujeto? No le muestro el video de lo que estaba haciendo este sujeto cuando se estaba masturbando en un bus porque hay muchos niños y niñas viendo el programa esta hora y es una grosería, pero este sujeto cuando vio que una señora iba sola en un bus, agrándemela para verle la cédula, ¿será que la alcanzamos a ver? ¿Cómo se llama el tipo? Es que es importante cómo se llama, se iba masturbando y no le importó que la señora lo estuviera grabando, y por esa razón pues el tipo seguía siendo de las suyas, lo cierto es que el tipo lo hacía, lo hacía a pesar de que la señora inclusive le pidió que por favor respetara, al tipo le importó cinco, el tipo se llama Orlando Ibarra Pérez, cédula 91, 275, 931, dice otra señora que vio la información que a ella también le pasó lo mismo y delante de ella se masturbó, él nació el 20 de abril del 69 en Puerto Wilches, Santander, tiene unos 75 de estatura según lo que dice acá y hace tantos años despidieron la cédula en Bucaramanga, es de Puerto Wilches, entonces lo capturaron por pajuelo, mejor dicho, y delante de las mujeres, qué vergüenza, terrible, bueno, la perfumería es lo rico para que usted huela delicioso porque usted no se va a presentar sudado, oliendo a feo, no, usted preséntese bien oliendo a delicioso, a la fragancia que usted usa, o la que a usted le gusta, o la que le regaló la novia, o la esposa, o el esposo, o el novio, o el amigo, o la amiga, por eso vaya a la perfumería de Químicos y Sabores, calle 33, 26, y es 94, junto al semáforo de la 27 o pida el perfume, cuál es el que le gusta, pida el domicilio, 632, 35, 13, en Bucaramanga, la perfumería de Químicos y Sabores, no se confunda, no se vaya a meter a donde los vecinos y en otras perfumerías porque de pronto le ven cara de Echeverría a usted y hasta lo tumban, como que me tumbaron el Echeverría, ¿te acuerdas? El de Sábado Felices. Seguimos. Las fotomultas en Florida Blanca solo podrán ser sancionadas o revocadas, perdón, si hay fallas en el debido proceso, dice el inspector de tránsito quien fuera concejal de Florida Blanca, el señor Ariel Jaimes al periodista Duarte Pinilla. La inspección de tránsito de Florida Blanca advirtió que solo podrán ser revocados aquellos comparendos por fotomultas que tengan fallas en el debido proceso como lo determina la ley. Estamos atendiendo a la gente, mirando muy bien la infracción, el fotocomparendo, a ver qué anomalía o durante el procedimiento y el proceso en qué se falló. Toda persona que considere vulnerados sus derechos puede acudir a la inspección y solicitar la anulación del comparendo si se demuestra que este se hizo de manera irregular. La dirección de tránsito en cabeza del inspector es quien tiene la carga de la prueba. Yo soy quien debo probarle al infractor, al supuesto infractor que él cometió la infracción. Una de las causales de anulación es la relacionada con la notificación, para lo cual la entidad cuenta con tres días hábiles para este propósito. La persona tiene derecho a que el proceso que se le lleve se haga en debida forma. Algunos infractores advirtieron que prefieren cancelar la fotomulta por evitar los trámites. Me toca cancelar porque necesito hacer un trámite urgente. Si no cancelo se me demora hasta que no cuatro o cinco meses. La inspección de tránsito advirtió a los afectados que se abstengan de pagar a intermediarios para evitar los pagos de los comparendos y acudan a la entidad para resolver directamente su queja. Seguimos en impacto. Saludos moteros para el profesor Miguel Muayta y Miguel Reyes que están en la sintonía. También saludos para Charlie Joseph Maham de Camisa Magazine de París, Juan de Dios Asensio. Para Jonathan Supervisor y su mamita que nos está viendo en este momento. Su mamita se llama Patricia Lozada en Girón. Están en la sintonía. También saludos para el periodista de vanguardia liberal Milton Velosa. Para don Gilberto Serrano del taxista que está en la sintonía en este momento y nos manda a toda la región de Pico y Placa. Para mi hermanito Nelson Velásquez. Para Andrés Julián presidente de Club Apache. Para Humberto Castellanos quien fuera gerente de Copetrán. Yo voy a decir algo ya que hable de Humberto Castellanos. Aquí los directores de tránsito que han nombrado son politiqueros o son inexpertos que quieren montar trucos o quieren hacer magia en la ciudad como la quiere hacer el director de tránsito Miller Salas. Yo lo apoyaba a Miller Salas y me gustaban algunas de sus ideas pero lamentablemente se está equivocando mucho y si ya se está metiendo es con la comida de la gente como prohibir el tránsito de motos y de escarros en el centro que usted va a transitar en el centro. Yo si voy a la plaza de Mercado Central y necesito echarme el canasto que pieza dos o tres arrobas yo no puedo caminar más de tres cuadras. Lo mismo si yo soy yo como hombre como era una mujer. Entonces necesita uno tener el carro ahí cerquita ojalá en el estacionamiento del centro comercial pero no puede entrar porque al mago de Miller Salas dio por colocar pico y placa. Por eso yo le recomiendo al alcalde de Bucaramanga que ojalá ponga cualquier director de tránsito como que hayan sido exitosos en la ciudad como Aquiles Torres Bretón como el doctor Cáceres o ponga a Humberto Castellanos quien de verdad sabe de movilidad sabe de transporte urbano y sabe de muchas cosas porque además también fue concejal de Bucaramanga. Humberto Castellanos para mí es la persona más adecuada en este momento para dirigir tránsito de Bucaramanga. ¿Por qué razón? Porque cuando hay organismos de tránsito bien conducidos que no le perdonen ni media a los infractores pero que no abusen con la gente y ponga a trabajar a los agentes de tránsito para que no hayan trancones y como él dijo yo si me nombran director de tránsito si yo soy director de tránsito dijo Humberto Castellanos yo le digo a los comerciantes del centro aporten usted algo mensual y si le colocamos a una persona para que cada cuadra cada dos cuadras existe un agente de tránsito que no deje parar ni un pirata ni un camión ni nadie a descargar y que las calles se haya fluidez y lo sancione para que acostumbrara a la gente también a que utilice los parqueaderos pero lamentablemente el ingeniero Rodolfo no mira eso el ingeniero Rodolfo yo quisiera que se diera cuenta de que verdad el mejor perfil el mejor candidato para ser director de tránsito de Bucaramanga se llama Humberto Castellanos no hay otra persona que tenga la experiencia la capacidad porque ha sacado de la quiebra dos veces a Copetran cuando la empresa de transporte Copetran la han dejado quebrada han hecho fiestas con el presupuesto o no han sabido manejar la han perdido rutas Humberto Castellanos es el que pone la empresa nuevamente en alto esta empresa que es orgullo de los santandereanos la empresa Copetran Dios quiera que el alcalde de Bucaramanga no se equivoque y de verdad ya saque al director de tránsito Miguel Salas porque demostró ineptitud y incapacidad cuando usted quiera comprar una motocicleta de bajo o de alto cilindraje ¿en qué piensa? piensa en una moto Suzuki porque es que en Suzuki está la GS 125 está la GN 125 la X400 la bueno cualquier motocicleta ¿cuál es la que quiere? una Bistro una de alto cilindraje una Gitzer de bajo cilindraje ¿cuál motocicleta necesita para trabajar para chicanear para pasear una motocicleta por primera vez para hacer mensajería un enduro vaya a Suzuki motoriente Suzuki de la carrera esta en la carrera 27 calle 52 y Suzuki en la carrera 15 con calle 24 Suzuki Mundo Cross para que a usted lo atiendan bien y si va diga que va de parte de José Velázquez para que le entreguen un llaverito como este en Suzuki un llaverito como este que yo tengo que es muy práctico para cargar las llaves de la moto saludo para Carlos Alberto Ayala que está en la sintonía bueno vamos con la siguiente nota esta nota tiene que ver es la número se me olvidó carajo ah bueno la número no la número 11 sobre estos dos ratas ah no no mentira la 10 que el tipo el promotor del referendo revocatorio del alcalde que está hoy estuvo pescando en Río Revuelto aprovechando el inconformismo de algunos que no se dan cuenta que no podemos firmar un referendo o apoyar un referendo revocatorio de unos tipos que están dolidos porque el alcalde acabó con la corrupción en Mucaramanga no le dio participación a los concejales y a ese señor que está promoviendo el referendo revocatorio no le aprobó un contrato por una propuesta que le presentó increíble ¿no? él vive en Girón vota en Girón pero él está recogiendo firmas para revocarle el mandato al alcalde de Mucaramanga mire bien quién es y mire bien qué dicen los concejales especialmente Jaime Beltrán porque dice que no que él no 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 ellos no no están apoyando a Jaime ni lo están mandando ni son los que están detrás de eso ¿ustedes le creen a quién? Inicialmente detrás de este proceso democrático están nueve personas todas ellas lideradas por Oscar Iván Díaz él hizo parte de la campaña a la alcaldía de Bucaramanga de Rodolfo Hernández nosotros decidimos escoger este mecanismo de participación ciudadana vemos con preocupación que Rodolfo Hernández en este momento está creando inseguridad en el municipio de Bucaramanga por esas razones una de las razones es la que nos impulsa a promover este proyecto de revocatoria su decisión es cuestionada primero es un elector que sufragó en Girón y no en Bucaramanga situación que no le impidió reclamar su derecho participativo yo voté yo voté en las últimas elecciones en el municipio de Girón votamos en el municipio de Girón pero ahí hasta el momento no hay ningún delito el votar en otro municipio que existe transhumancia falso en estos procesos que me dice la constitución que sea ciudadano soy ciudadano que más me dice la constitución que este ciudadano no tenga ningún delito no tengo ningún delito se cree que detrás de esta revocatoria estaría el partido liberal más exactamente la bancada mayoritaria del consejo de Bucaramanga la bancada del partido liberal ha sido muy enfático nosotros no estamos ni promoviendo ni liderando ni respaldando la revocatoria la revocatoria está liderada debe ser liderada por los que lo eligieron se dejó en decisión propia si el concejal que quiera firmar es esa autoría ya a nivel personal pero no a nombre del partido ni como movimiento político ni como bancada lo haremos el propio Oscar Iván Díaz descartó que esté participando dentro de esta revocatoria del alcalde los hermanos o familiares del mismo Rodolfo Hernández tenemos conocimiento que el hermano de Rodolfo Hernández cuando inició el gobierno de la lógica ética y estética el mismo se retiró del gobierno de Rodolfo Hernández por una serie de problemas internos y no tenemos conocimiento pero él se retiró pero en estos momentos no forma parte del proceso de revocatoria pero hasta donde van las intenciones de Oscar Iván con la revocatoria del alcalde Rodolfo Hernández él ayudó a recopilar firmas él ha participado de acuerdo a varias notas de prensa desde muchas campañas no tiene una ideología en particular y pues bueno ese es el perfil pero esto no se trata de personas se trata al final de ideas de argumentos y lo que hay acá es un grupo de personas que quiere dar un reversazo que quiere que vuelva la corrupción y el clientelismo contra un gobierno que está trabajando por ponerlo público al servicio de los muchos ya se dio el primer paso de esta revocatoria la inscripción de la iniciativa en la registraduría municipal el movimiento yo firmo por Bucaramanga debe recaudar más de 23 mil firmas para luego pasar a una segunda etapa la votación por el sí o el no de la revocatoria del mandato de Rodolfo Hernández pero ustedes que prefieren tener a Rodolfo o tener a unos a un alcalde que robe la ciudad como los que han robado ah sí que han hecho obras sí pero cuántos se demoraron esas obras y a cuántas personas no perjudicó cuántos perdieron el empleo porque cerraron el negocio donde trabajaba y yo que las obras imperjudicaban que sí que hicieron otras obras sí pero cuántos se demoraron y cuánta plata se robaron cuántos tuvieron que hacerle es que eso es lo que hay que ver yo prefiero tener un alcalde así como Rodolfo que tenga un tipo ahí que pone medidas locas como el director de tránsito pero que el director el alcalde lo pare luego y lo llame atención como cinco veces le ha llamado la atención se acuerda que Miller Salas le dio la locura proponer que las zonas azules y las zonas azules fueron un fracaso y ahí se perdió la pintura y la plata esa plata tienen que sacarla de su propio bolsillo y reintegrarla porque esa plata está perdida con la que pintaron cuánto volvió ese contrato eso se llama detrimento patrimonial y se llama el delito de peculado por destinación diferente no podía hacer eso no pudo implementar tampoco el pico y placa los sábados que quería inventarse y otras cosas bueno lamentablemente es así saludos para mi amigo Jorge Alberto Medina Tarazona de los tenores de Piedecuesta junto con mi amigo Gustavo Quiroga Serrano en Piedecuesta en el canal 8 también para Oliva la esposa de mi amigo Chilaver bueno yo doy el teléfono y muchas personas lo tienen pero esto no es para mandar saludos porque esto no es un emisor de complacencias pero vamos a saludar a un Irma Meneses pero no vuelvan a hacer eso ni por carajo porque no me gusta así que lo regaño Hernando Barajas el vigilante que también está en la sintonía del centro en donde está mi amigo el competidor paisa Wilmer Wilmer Riaño del competidor paisa que está ahí en el local que se llama Power Control donde usted encuentra cualquier control de televisión no lo mande a arreglar compre uno nuevo le sale mejor y más barato que mandar a arreglar a uno viejo que después le va a dar guerra entonces cómprelos en Power Control Pepito dice que me están informando que acabó de fallecer el herido que le dieron bala en Villa de San Ignacio le metieron tres tiros en la cabeza y uno en la espalda carajo muerte entre ratas a que se están agarrando saludos para mi amigo Alexander Tavera Galvis Carlos Roberto que está en el sintonía ¿cómo es que se llama? Alexander Galvis desde Pidecuesta y no está de acuerdo con el Pico y Placa hay que venir a protestar mañana a los de Pidecuesta aquí porque somos más perjudicados Carlos Alberto Ayala que dice ahí va una trova mañana estaremos todos en el Parque Santander a tumbar el Pico y Placa ese es nuestro deber me la compuse y me la mandó yo a la carta y qué bien muy bien mi amigo que nos acaba de enviar esa trova tan bonita muchas gracias a María Cáceres a Verónica Franklin en Quirón a Orlando Alvarado a Ceci Rodríguez Marina Navas Gómez que también está en la sintonía y Yanis Rodríguez en Cúcuta Honda tiene la moto hasta el 31 de enero para que si usted quiere comprar esta moto a este precio del año pasado con el IVA el 16% la compre 5 millones 990 mil la invita la CBF 160 la versión de lujo con freno de disco trasero 7 millones 290 mil 6 millones 890 la versión estándar la Wade 110 una moto señoritera 4 millones 890 mil le dan gratis el SOAD y la matrícula la CBF 125 solo hasta el 31 de enero 5 millones 490 mil por eso compre las motocicletas en Honda la Dream Neo precio especial con 3 millones 590 mil pesos para los que tienen necesitan trabajar en mensajería o en lo que sea seguimos en impacto defensor de la familia del transporte estos dos ratas se robaron un celular uno que está afuera con el casco y este que entró mire como se hace el loco que está solicitando un servicio ve que la niña está descuidada y el celular que está ahí lo desconecta se roba el que está al lado del otro computador ese y ese y otro y se va con los celulares y se los robaron ahora muéstrame Nicole muéstrame otra vez el video como es que roba mejor nuevamente y ahora le vamos a mirar las etiquetas a esas ratas para que usted lo reconozca y ahora le inventa el denuncio y los puedan coger y darles una mano pero para que aprendan un par de caricias antes de cascarlo recuerden que hay que subirles la camisa al cuello y amarrársela para que no vea nadie taparles la cabeza bajarle los pantalones y con los pantalones abajo se le amarran de las botas a los tobillos y así no se pueden ni mover y se lo entregan a la policía pero hay que darles unas caricitas primero este es un rata es un tipo de casi unos 45 años que robó ahí que usted lo vieron y este es el otro rata que estaba cantando la zona es esta vieja que también entró allá a robar el celular para que si ustedes lo identifican estén pendientes no evitemos esa la 12 que no me gusta mucho vamos con la 13 los mototaxistas en Florida Blanca los piratas le están haciendo daño al transporte legal a los taxis porque la piratería está acabando con el trabajo según los taxistas de Florida Blanca la directora de tránsito dice que van a incrementar los operativos contra los piratas con gran preocupación ven los gremios de transportadores de Florida Blanca el aumento en los índices de ilegalidad en materia de transporte donde tanto mototaxistas como los conocidos piratas tienen en jaque la sustentabilidad de los gremios legales este fenómeno ya se le salió de las manos al gobierno es una situación que definitivamente nos tiene consternados nosotros con las inversiones que nosotros hacemos como propietarios y esto ya no parece que no tuviera fin en la cumbre si hemos venido haciendo presencia hacemos presencia con apoyo de la policía y se han venido adelantando operativos que han dado importantes resultados otra de las preocupaciones que tienen por estos días los transportadores de Florida Blanca tiene que ver con la nueva medida del pico y placa en la ciudad de Bucaramanga en Bucaramanga tienen pico y placa entonces en Bucaramanga menos el área metropolitana entonces todos los que no van a Bucaramanga se vienen hacia acá hacia el sur entonces todos el que no trabaja en Bucaramanga entonces vienen y trabajan acá mayor severidad y sanciones drásticas exigen los gremios de transporte legales a las autoridades para poder combatir la informalidad y la ilegalidad en Florida Blanca bueno seguimos en impacto defensor de la familia y el transporte que dijo Manolo Azuero ayer durante la entrevista que le hizo Juan Carlos Gutiérrez de Vanguardia Liberal cuando se estaba discutiendo de que derogara el pico y placa cuando los comerciantes le estaban derogando hablaron todos y este tipo muy arrogante muy prepotente y mire lo que dijo sobre no derogar el pico y placa y sobre lo que quieren hacer con el centro de Bucaramanga que tal y eso que el tipo quiere ser disque alcalde y con base en eso tomar una decisión porque mal haríamos nosotros en mirar hacia otro lado y no ponernos en los zapatos de las personas que de manera muchas respetuosa pues criticaron o critican la medida ahora hay otros argumentos que tiene la administración entonces ¿qué es lo que hacemos? sopesar digamos y tomar una decisión un mensaje Juan Carlos porque más allá de cualquiera sea la decisión que se tome y es el mensaje de fondo esta administración le apuesta al centro en su plan de desarrollo está así de claro esta administración le apuesta a un centro próspero a un centro seguro a un centro saludable a un centro que por supuesto se mueva y que no solo se mueva en carros y en motos también en el transporte público y a pie entonces cualquiera sea la decisión nuestro compromiso por el centro sigue firme y lo vamos a demostrar lo vamos a demostrar con acciones con mayor presencia de la empresa de aseo de la policía de la inspección del espacio público de todos los actores que están esperando los comerciantes del centro actúen en sus calles la gente en el auditorio y la que nos está siguiendo a través de memoria.com estaba pidiendo bueno eso es lo que decía Manolo Azuero que arrogancia no ponerse en los zapatos de la gente como él dice y eso que dice que quiere ser alcalde usted votaría por un tipo de eso saludo para mi amigo Luis Aurelio Prada Químicos quien dice que cantamos un pollo asado en un horno no lo venga mi amigo el como es el trovador Carlos Roberto Carlos Alberto allá para que le duela la cobarde envidia al ingeniero Luis Aurelio Prada de Químicos y Sabores una trova una trova con publicidad y todo bueno saludos vamos a hacerlo bueno que vamos rápido la última en Florida Blanca el alcalde Tormantilla nombró o perdón logró hoy que se inaugurara la vía que del sector universitario por el lado de la licorera llegará más rápido al centro de Florida Blanca y evitará congestiones además lanzó lo que será nuevamente la Universidad Industrial de Santander sede Florida Blanca nosotros quisimos dar solución eficacia después de más de 10 años de cuestionamiento en la construcción de la sede de la Universidad Industrial de Santander hoy el actual alcalde de Florida Blanca Héctor Mantilla anuncia la apertura y puesta en funcionamiento de la vía del claustro universitario vamos a apostarle con la llegada de la UIS la Universidad Industrial de Santander a Florida Blanca al ser los mejores en la educación superior por eso hoy con cuatro carriles nuevos de acceso a Florida Blanca dos subiendo dos bajando más los dos conexos alternos que están rodeando lo que era antes el elefante blanco de nuestro municipio vamos a convertirnos en una ciudad más próspera más influyente y con un mayor desarrollo por su parte el rector de la Universidad Industrial de Santander Hernán Porras Díaz hace alusión a la importancia de la llegada de la sede al municipio de Florida Blanca la posibilidad de amplia cobertura para la gente del área metropolitana pero específicamente para los florideños el rector de la universidad ha destinado para la sede carreras como medicina centro de idiomas y alta tecnología y temas relacionados con turismo y desarrollo empresarial programas que van a llegar acá son programas nuevos han estado censados o acordados con el sector empresarial son muchos los beneficios para los estudiantes que se encuentran radicados en el municipio de Florida Blanca por lo que se espera que esta edificación pronto esté en funcionamiento bueno eso es cierto pero vea el ingeniero Luis Aurelio Prada Carlos Alberto Ayala le hizo esta troga que yo se la voy a cantar para que vea en químicos y sabores allá podes encontrar lo mejor en las fragancias para poder conquistar ¿cómo le pareció? ah buenísimo saludos moteros al pecho y uno arriba feliz noche aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira de la familia 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 ¡Gracias!